Todo. ¿Qué tipo de persona eres visitando un museo? Hoy que es domingo y en México algunos son gratis, vamos a descubrirlo. Es que me encuentro en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, está impresionante, está súper lindo, vean el papel picado, o sea, está de muerte. Vamos a visitar el Museo de las Culturas de Oaxaca, el Museo de Filatelía de Oaxaca y si nos da tiempo, el Museo de Arte Prehispánico Rufino Tamayo. Pero es que bueno, dentro de las interrogantes, ¿te has preguntado qué es lo que te motiva a visitar un museo? Es muy curioso, estuve leyendo que hay estudios de observación de las personas que trabajan en los museos donde han detectado cierto perfil de la persona visitante. Hice una lista para ver con cuál te identificas. El visitante fan o muchas veces el experto. Esta persona se caracteriza porque va en un día muy específico al museo, dedica tiempo y dedica inclusive estudiar el tema antes. Es una persona bastante tranquila que va a su ritmo, hace sus pausas, pero sabe lo que quiere ver. ¡Ay, hay un perrito! Y otra característica es que usualmente van solos, no esperan también que nadie les ayude. Ellos quieren ver en solitario la exposición. Y primeramente vamos a ingresar al Museo de las Culturas de Oaxaca que se encuentra adjunto al Templo y Exconvento de Santo Domingo. Nunca ha entrado, dicen que hay unas tumbas de Monte Albán. Ya salimos, está impresionante el museo. Tienes que visitarlo si vienes a Oaxaca. Pero ahora vamos a ingresar al Templo. A mí me impresiona muchísimo de verdad el arte que hay allá adentro, las paredes, los techos, todo. Aparte de que llega muchísima gente a visitarlo. Y vean qué bonito porque aquí están estas esculturas que son como unos gigantes, pero aquí está la Catedral de Oaxaca. Que también tiene un tallado bastante impresionante en toda esa parte del frente. Aquí pueden ver a una mujer teguana con su huipilito y su resplandor. El turista occidental. Las características de esta persona es curioso porque no suele visitar los museos constantemente. De hecho no forman parte de su rutina. Hola. Algo interesante es que las visitas suelen ser vinculadas a periodos vacacionales. Muchas de estas personas ni siquiera conocen sus museos locales. Pero sí hacen largas filas cuando van a un museo de turismo. Qué bonito que está. O sea, literal es como si fuese así un techo completo de colores. Y es que bueno, con todo el ambiente que hay acá, que es súper mexicano. Y aparte el papel picado, como que es súper cultural. Y algo muy característico aquí en México son las ventas de globos. O sea, que vean el montón de globos que tiene el señor. Se me hace de muerte. Qué bonito está el centro histórico, la Plaza de la Constitución, aquí en Oaxaca. O sea, hay un montón de gente, hay un montón de ambiente. Vean, es completamente una calle llena de papel picado. Que ahí en la parte de arriba colgaron como unas piñas. Pero está muy bonito, está súper decorado aquí el centro histórico de Oaxaca. Ahora nos dirigimos al Museo de Filatelía. Que es este que se encuentra acá en esta esquina. Justamente en la esquina donde está la entrada al Jardín Etnobotánico. De hecho, aquí se puede ver y ahí dice joyas de la filatelía mexicana. Que también lo conocen como el Mufi. Ya salimos del museo. Este museo en especial es muy específico. Pero aún así está interesante. Bastante curioso. El escolar. Hola. Hace referencia al tipo de persona que visita el museo casi que una vez en la vida. Cuando nos lleva a la escuela. Y este tipo de persona tiende a verse obligada a visitar un museo. Pero curiosamente, ya cuando está adulta, se vuelve en un visitante fan. ¿Crees que eres tú? Ahí va el turibús de aquí de Oaxaca. Las chinas. Uy, mira. Y ahí como un gatito panterita. Aquí hay como un sticker con la patroncita de México. Con una botellita. Y esto es como, parezco yo, igualito. Me muero. Y es que está cerrado el Museo de Arte Prehispánico Rufino Tamayo. El último que nos quedaba. El museo se encuentra sobre esta calle. Es esta casona colonial que está de muerte. Que de hecho pueden ver la puerta. Está impresionante. Es como una puerta antigua. Pero no importa. Ya será en otra ocasión. Ni modo. Así pasa muchas veces. Pero, ¿qué le podemos hacer? El visitante ocasional. Hablamos de una persona que no es del todo amante de los museos. Pero que frecuentemente los visita. Usualmente es por iniciativa de terceros. Se le hacen interesantes. Pero es de esas personas que ven una fila y dicen, me voy. O bien, puede que seas el visitante online. Que es algo novedoso. Pero es muy real y muy diferente. Son personas que prefieren visitar el museo desde la comodidad de su casa. Mediante videos. Mediante redes sociales. O bien, dentro de las galerías web. Que muchas veces los museos han abierto. De muerte. Yo me considero ocasional. Porque sí he visitado museos locales. Como el día de hoy. Pero también soy turista. Porque muchas veces he visitado museos de otras ciudades. ¿Cuál de los museos que visitamos hoy te gustó más? O bien, ¿con qué tipo de persona te identificas? Gracias por verme. Y nos vemos, como ya saben, en otro video. Un besito.